Ok, esta noche nos encontramos aquí en el Café Arizona Recordando esta noche de Tierra Cali, esta noche presente Humberto Blancarte, vocalista de Tierra Cali Saludos a todos aquí en el Café Arizona A toda la gente que se dio cita, gracias por estar con nosotros esta noche Y bueno, pues esperemos que nos sigan apoyando Y como siempre, bueno, pues gracias aquí al señor que nos invitó Gracias, gracias a mí Y bueno, pues aquí estamos Y gracias, y pues próximamente regresamos Esperemos que les guste nuestro nuevo disco Aquí ya lo vamos a grabar el día de mañana Y bueno, pues este Felicidades a todos ustedes, feliz año nuevo Y salen señores y señores Esta noche Tierra Cali presente aquí en el Café Arizona Esto es música DJ Jarocho En el Café Arizona